¡Suscríbete al canal! 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 a mí me gustan todas a mí me gustan Bambam, Paulich y La Charanga Adam Petri, San Delgado tiene que la banda que es la que manda ok y todos somos de la banda aunque estemos donde estemos todos somos de Mujas ¿sabes con qué? porque donde quiera que estamos nos dicen esto es salsa y jimba se formó el rumbón para lo ¿sabes con qué?